Y... ¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Acá PrincePlayer con un nuevo video Y pues como verán, estamos en la versión de Minecraft 0.15.1 Muchos sabrán que desde hace tiempo, creo que dos meses, un mes y medio Les he prometido que iba a estar subiendo videos constantemente Pero pues... hubo unas circunstancias en donde traté de grabar Pero... quise esperarme un poco Algunos notarán que ya el micrófono mejoró bastante Me compré otros audífonos que van a ser los que... Pues van a ayudar al canal más que nada Pero... pues bueno Hoy toca pues una pequeña review del Minecraft Poké Edition 0.15.1 Bueno, más que review, la verdad es que no tiene nada Es... pues va algo bien A excepción de yo, que grabo Pues... me corro un poco mal Y pues bueno, más que nada este video es para informarles De que les dejo el APK en la descripción Como siempre, ya sabrán Y pues bueno, otra cosa que les quería comentar Es que... pues... Ya no podemos... este... ¿Cómo se llama? Nuestro survival cambió un poco Como notarán algunos, pues... Tiene que conectarse a una red ¡Ja! Vaya Oh, sí, cierto Este... miren Como sabrán algunos Se supone que ya habíamos destruido Toda esa... Fila de rocas Este árbol ya se había destruido junto con ese Y pues... Aquí, más o menos por acá Teníamos nuestra casita Ahora, ¿qué pasó? Como algunos sabrán Pues me quedé exactamente con estas mismas cosas Desde la versión pasada Y se me quedó mi armadura de oro Lo que pasó fue que Al actualizar Y eso es una de las cosas que te... este... Que quería comentarles Al actualizar a la versión 0.15.1 Puede En muy raros casos como en el mío Que algunos de estos mundos Pues... Sufran No algún daño Pero... pues... Si se van a desaparecer Bueno Dependiendo Lo bueno de este survival es que pues... Digo Perdí todo mi hierro Perdí toda mi casa Digo que no era mucha Perdí mi manzana Y pues... Varias cosas Pero... Bueno Al actualizar de la 0.14.3 A las betas Y de las betas que... Bueno De la primera beta que yo les envié Que las demás ya no importaron Por eso no las subí Hasta... La versión 0.15.0 O 0.15.1 Los mundos van a cambiar O sea... Puede que en raros casos como en el mío Pues... Te quedes con tu mismo inventario Y con tu misma armadura E incluso con el mismo nivel de hambre Pero... El mundo se va a regenerar Es como si... Hubieras... No sé... Es como si te hubieras puesto todo del creativo Pero claro... Las armas ya están gastadas El hacha está así Ah... Otra cosa que les quería comentar Pues... Es que... Algunas de sus armas sí van a tener un reset Pero algunas no Por ejemplo a mí me dieron el pico y la hacha normales Pero... Pues la espada sí está un poco dañada Y pues bueno Ya está siendo de noche Como verán Pues... Pues sigo aquí Algunos dirán Oye y tu armadura ¿Cómo sabemos que es la misma? Pues bueno Como algunos sabrán Tenía protección 1 Tenía unos pantalones normales Tenía irrompibilidad 3 Y tenía Un protección 2 Y rompibilidad 2 Y bueno Si en algo cambió Pues créanme que no he sido yo Créanme que Pues el juego va modificando todo Y pues bueno Eso era lo que les quería comentar Ah... Otra cosa es que Yo creo que cambiaré mi survival A... Los... Domingos O a los lunes Y pues... Nada La verdad es que Estoy muy apenado Porque no les he podido subir video Y pues bueno Ya veré que puedo hacer Ah... Miren Les prometería algo Pero... Es que hay varias circunstancias Y bueno No les tenía que decir esto Pero una de las mayores circunstancias Por las que No he podido subir video Es que me fui 15 días Bueno 12 en realidad A otro continente A otro país De viaje Y pues bueno Pues ya saben que uno tiene que ser el traductor Y todo eso Y pues nada Espero que Este video Lo apoyen mucho Ah... Con este video Me van a dejar claro Si quieren que suba Más videos Bueno De menos necesito una meta De dos likes Y un comentario de apoyo Porque La verdad es que Imagínense tener Un teléfono De esta gama Y luego Tener una computadora Que... Digo Tengo una mac Pero... Y tengo otra laptop Pero... Mi computadora Que uso para renderizar Oh... Maldita sea Espérame un momento Lo bueno es que tenía armadura En fin Mi computadora Que utilizo normalmente Para renderizar Pues... Está algo mal Frente a ustedes Me voy a comer esta carne Ok Está algo mal Y para un video de 20 minutos Pues se tardan 5 horas O sea Es algo desgastante Y luego pues Problemas con los papás Y luego Que apagan el internet En toda la noche Y pues Así como rayos Voy a subir un video Pero bueno Espero que ustedes entiendan Este video Más que nada Era para dejarles el APK Para dejarles saber Lo que va a pasar Con mi survival Que va a estar bien El survival Y pues bueno Espero les haya gustado Este video Yo creo Yo sé que muchos Se van a volver haters De los pocos Suscriptores que tengo Porque Pues ¿Cómo te puedes aparecer así? Siendo que Hace mucho tiempo No estás Así que Les pido una enorme disculpa Y les ¿Saben qué? Sí Les prometo que Ya les voy a empezar A subir videos De menos Dos a la semana Porque Es algo difícil Va a ser muy random Yo creo que ya voy a cambiar La descripción del canal Y pues nada Espero Pues les haya gustado Yo sé que Por este video No te vas a suscribir Porque Nada más Es información O sea Para que te pido Que te suscribas Pero Si necesitas A meta De menos dos likes Y un comentario De apoyo Para Pues seguir con esto Que es el minecraft Oh Maldita sea Vamos a ver Si lo puedo matar Toma Oh De minecraft Que te haya divertido Y este es un video Que voy a subir A día de hoy Yo creo Imagínense que no sé Ni en qué día vivo En fin A día de hoy Creo que es 8 de julio Y pues nada Espero les haya divertido Hasta luego Prince Player Se despide Chao Gracias.